Hola que tal amigos y bienvenidos una vez más a un nuevo video a mi canal y esta vez tenemos como invitado a Puchale Star Hola que tal gamers, yo soy James Wacker y venimos a visitar a nuestro amigo Dan Ines MX desde el canal Puchale Star Y le traemos una excelente noticia que acaban de dar el día de hoy conforme a los videojuegos ¿Y cuál es? Pues, ahora resulta que Microsoft se ha echado para atrás con la nueva consola Xbox One y se podrán prestar todos los juegos, vender, regalar a su gusto También hay otra noticia, ¿cuál es Dan Ines? Que ya no necesitas estar conectado cada 24 horas a tu consola para poder jugar así que pueden estar desconectados offline y a disfrutar sus juegos Solo tendrán que conectarlo por primera vez al prender la consola de ahí se olvidan de volverla a conectar Y como la noticia es que ya puedes prestar, regalar y vender los juegos te presto todos mis juegos Dan Ines Gracias James Wacker No se olviden de dejar su like, comentarios y favoritos en la parte de abajo Y nos vemos hasta la próxima, sale mi gente bonita Bye Recuerden pasar por mi canal, Puchale Star Abajo estará el link Y bye bye gamers